y esta presentación que sigue está a cargo de la doctora Cristina del Rincón quien nos va a hablar sobre los baculovirus de gusano cogollero en México la doctora Cristina del Rincón nos acompaña de la Universidad de Guanajuato donde es profesora Cristina obtuvo su doctorado en la unidad de Irapuato en México su área de investigación es el control microbial de plagas utilizando baculovirus y bacilos duringiensis distintas cepas a través de un enfoque de biología molecular en el área de gusano cogollero ha hecho aislamientos, caracterización y análisis filogenéticos de distintas cepas de baculovirus obtenidos de gusano cogollero en México y Latinoamérica y en otras áreas ella da cursos de licenciatura y de posgrado en biología molecular microbiología biología y biotecnología so our next speaker is Dr. Cristina del Rincón Castro she will be talking to us about fall armyworm baculoviruses in Mexico Dr. del Rincón, Cristina, to many of us currently works at the University of Guanajuato in Mexico she obtained her PhD at the Irapuato unit of Sinvestav in Mexico her broad area of research is microbial control with baculoviruses and BT strains and with a focus on the molecular biology approach her research on fall armyworm has focused on isolating, characterizing, and phylogenetic analyses of different strains of baculoviruses obtained from fall armyworm in Mexico and Latin America and in other things she does in the time that she has left over from her other activities she teaches undergraduate and graduate courses in molecular biology, microbiology, biology, and biotechnology so without further interruption I'll pass on the microphone to Cristina welcome gracias Cristina gracias Julio, muy buenos días a todos gracias Julio, buenas tardes a todos quisiera comenzar esta conferencia o esta presentación hablando pues vamos a cambiar un poco de tópico y ahora vamos a hablar un poquito de los diferentes baculovirus que hemos nosotros encontrado bien, existen diversos grupos de entomopatógenos dentro de los cuales nosotros podemos mencionar al grupo de las bacterias, al grupo de los virus, al grupo de los hongos, los nematos y los patosuarios en esta ocasión nos vamos a enfocar a hablar del grupo de los virus entomopatógenos existe una diversidad enorme de virus no todos los virus tienen el mismo rango de hospederos en esta ocasión nos vamos a referir al grupo de virus de invertebrados que tiene el mayor potencial como agentes de control biológico que son los baculovirus pero el universo, la virósfera de los virus es demasiado grande como para llamarnos virólogos de una forma tan generalista por decirlo así existen básicamente cuatro grandes grupos de virus entomopatógenos los miembros de la familia poxvívida los hidrovirus, los baculovirus y los reovirus sin duda alguna el grupo que ha desarrollado y que se ha utilizado más desde un punto de vista práctico dentro del control biológico de plagas lo representan los baculovirus ¿Qué son los baculovirus? son unos virus con una particularidad cabe destacar que la gran mayoría de los virus que son más exitosos dentro del control biológico de plagas son los miembros de la familia baculoviride pero el resto de los virus como los reovirus y los entomopox tienen esta particularidad de ser virus ocluidos es decir que sus partículas infecciosas se encuentran protegidas por una estructura proteica que denominamos comúnmente cuerpos de oclusión los baculovirus en lo particular están representados por cuatro grandes géneros dependiendo por un lado de la morfología de los cuerpos de oclusión pero más específicamente por el hospedero en el cual se reproducen recordemos que los virus son patógenos obligados y forzosamente requieren a un organismo vivo para su reproducción o para su amplificación de estos cuatro géneros el primero los alfa baculovirus se han encontrado solamente en lepidópteros los beta baculovirus también están restringidos a lepidópteros pero son el fenotipo de los granulovirus los gamma y los delta baculovirus corresponden a los dipteros y a los himenópteros respectivamente una de las cosas o de las bondades que presentan estos virus es que presentan un genoma muy grande ¿qué significa esto? la capacidad para codificar entre 80 y 180 genes diferentes y por lo tanto proteínas diferentes esta particularidad de estar hablando de virus tan grandes los hace que sean muy seguros en el ambiente y que los problemas de resistencia en los insectos prácticamente no se han detectado a más de 500 años de haberse descubierto infectando a los insectos tienen un cuerpo de oclusión que nos facilita visualizarlo en un microscopio óptico de contraste de fases debido a que es un cuerpo de oclusión grande puede llegar a medir hasta las 10, 15 micras en promedio actualmente existen 600 especies de baculovirus de las cuales el Comité Internacional de Taxonomía Viral solamente acepta alrededor de 30 ahorita deben andar por los 40 ¿por qué? porque para registrar a una cepa de baculovirus como una nueva especie hay toda una serie de requisitos taxonómicos ¿sí? y morfológicos ¿sí? en cuestión de patogenicidad que tienen que ser comprobados entonces a veces las variantes del mismo virus no pueden registrarse como una especie nueva debido a estas razones ¿sí? estos cuatro géneros son recientemente o fueron recientemente clasificados antes nada más nos decían los baculovirus están divididos en dos fenotipos pero cuando se empieza a desarrollar las bases moleculares para estudio de los genomas viral se estableció mediante relaciones filogenéticas de lo cual voy a hablar un poquito más adelante ¿sí? estos cuatro géneros de los baculovirus ¿cómo son los baculovirus? ¿sí? baculo viene del latín que significa bastón o varilla entonces son pequeños bastones ¿sí? alargados que miden entre doscientos cincuenta trescientos nanómetros de longitud y cincuenta sesenta nanómetros de grosor pero la particularidad es que los baculovirus presentan tres fenotipos virales los múltiples presentan varios viriones por envoltura viral los simples presentan un solo virión por envoltura viral pero varios viriones por cuerpo de opusión y los granulovirus poseen un solo virión por envoltura viral y un solo una sola partícula viral por cuerpo de opusión ¿sí? estas particularidades nos facilitan la detección a nivel de campo porque es donde nosotros aislamos a los baculovirus y nosotros podemos observar estas diferentes morfologías ¿sí? los virus denominados núcleo poliedrovirus tienen una forma poliédrica de ahí reciben su nombre y se restringen a infectar solamente el núcleo de la célula hospedera ¿sí? existen otros fenotipos como podemos ver estos que ya no tienen una forma poliédrica sino una forma triangular estos corresponden al fenotipo de virus simple ¿sí? los granulovirus por su parte ¿sí? yo les menciono o digo que tienen como una forma de pastilla de tic tac este tienen esta forma alargada y si los observamos con microscopía electrónica de alta resolución poseen un solo virión ¿sí? por la partícula viral ¿sí? ¿cómo se reproducen en estos virus? a diferencia de otros agentes de control incluidos los químicos los baculovirus no pueden funcionar por contacto ¿sí? tienen que ser forzosamente ingeridos por el insecto susceptible debido a que tienen que entrar y llegar ¿sí? a la parte del intestino medio ¿sí? en donde ese cuerpo de oclusión ¿sí? se va a degradar debido al pH debido a proteasas que existen en ese ambiente ¿sí? de los insectos y esos viriones desnudos los báculos los bastoncitos van a entrar a las células columnares ¿sí? y la particularidad de estos virus es que tienen dos etapas de infección en la primera etapa solamente son las células columnares las que los reciben y una nueva progenie resulta de tal manera que esa progenie ¿sí? pasa a través de un proceso de gemación ¿sí? a la hemolinfa del insecto y es por este fluido que se logra una infección sistémica al resto de los tejidos de los insectos epidermis tráqueas tejido graso etcétera para lograr una infección sistémica una de las características muy interesantes que hemos observado es que todos los insectos independientemente de su hábitat sistemas agrícolas sistemas forestales hortícolas todos mueren colgando de las propatas en esta posición de UV invertida hace mucho tiempo desconocíamos las razones de esto hoy sabemos que hay una familia de genes codificados por los propios baculovirus que inducen este comportamiento ¿sí? este comportamiento favorece ¿sí? debido a que cuando los virus los insectos suben a la parte más alta de la planta ¿sí? producen unas quitinasas los baculovirus hacia el final y esto hace que los insectos tengan este aspecto de liquefacción ¿sí? entonces como estaban en la parte de arriba el resto de la planta ¿sí? queda como un inóculo potencial sobre todo el pollaje entonces cuando lleguen insectos nuevos se puede adquirir la infección de esta manera ¿cómo se hace la producción ya a nivel masivo para poder utilizar en el futuro no nada más a nivel de laboratorio sino irnos a nivel de campo ¿sí? la producción de los baculovirus en masa hay dos sistemas un sistema es el sistema en vivo es el sistema más económico ¿sí? es el sistema más estandarizado pero también el sistema ¿sí? que requiere una mayor mano de obra ¿sí? entonces normalmente usamos la alternativa de utilizar a los insectos completos como fábricas de producción ¿sí? si uno quiere hacer una aplicación de baculovirus ¿sí? en un volumen de más de 100 hectáreas ¿sí? este es el sistema más utilizado y más redituable si uno tiene un mercado un poquito más bajo ¿sí? uno podría utilizar la alternativa de utilizar líneas celulares de insectos normalmente los métodos de producción es utilizar sea dietas naturales o dietas artificiales según lo que esté estandarizado para un insecto se inocula ¿sí? en esas dietas ¿sí? los cuerpos de oclusión de los virus se dejan incubar un periodo que fluctúa entre 5 a 7 días dependiendo del nivel de virulencia de cada cepa ¿sí? se colectan los insectos se procesan y se pueden elaborar productos formulados ¿sí? la utilidad de estos productos pues varía quisiera referirme ¿sí? en el resto de la plática a lo que hemos hecho con vacuolovirus aquí en México en el laboratorio de biotecnología alimentaria y acrícola de la división de ciencias de la vida en la universidad de Guanajuato sabemos que el maíz es un cultivo por demás hegemónico importantísimo este para el mundo pero sobre todo para México ¿no? nosotros ocupamos un lugar importante el séptimo lugar en cuanto a producción de maíz a nivel mundial pues lo cual no es nada despreciable ¿no? recordemos que el maíz llega a Europa y al resto de los países vía el continente americano sobre todo después de la época de la colonización ¿sí? en Guanajuato aquí en este en el estado donde nosotros trabajamos ocupamos el quinto lugar en la producción de maíz los principales estados productores en el país son Sinaloa ¿sí? Michoacán Jalisco pero Guanajuato pues ocupa un lugar importante en este nivel de producción ¿sí? existen muchas plagas obviamente ya lo sabemos si ustedes lo conocen también y hoy me voy a referir específicamente a Spodoptera Plutipera ¿sí? todos conocemos el ciclo de vida de Spodoptera no me voy a tardar mucho ¿sí? pero es un insecto que en los últimos años ha causado efectos devastadores ¿sí? en todo por lo menos aquí en la parte del Bajío que conocemos y hace algunos años en el 2013 solamente en el Bajío tuvimos afectadas cerca de 450 mil hectáreas de maíz por el efecto de esta plaga desde hace varios años nuestro grupo de investigación nos hemos enfocado al aislamiento a nivel de campo o sea insectos enfermos naturalmente aquí en México y también ¿sí? hemos obtenido unas cepas exóticas provenientes de Argentina Honduras y Estados Unidos estas cepas nos fueron proporcionadas por el doctor Trevor Williams de INECOL entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer una comparación cómo eran los niveles de virulencia entre las cepas exóticas y las cepas que habíamos colectado en los estados de Coahuila en los estados de Sinaloa y recientemente se nos facilitó una cepa por parte del doctor Lomelí aislada en Guanajuato que estamos empezando también a caracterizar entonces ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos nosotros con virus determinar es un baculovirus segundo tiene un nivel de virulencia competitivo para poder utilizarse en programas de control biológico de plagas entonces nos planteamos la caracterización a nivel biológico económico y proteómico de seis cepas de baculovirus con el fin de primero verificar la identidad son cepas nuevas son variantes de una misma cepa cómo están matando a la plaga de escodóptima crujiperda en México cómo es su material genético porque aunque a veces no queramos establecer una correlación es importante estudiar a nivel puntual qué genes son importantes en la virulencia y eso me puede explicar por qué unas cepas matan más rápido o matan más lento que otras nos planteamos esta serie de objetivos mantenemos en nuestro laboratorio este escodóptima crujiperda obviamente bajo condiciones de insectario tampoco me tardo en esto e hicimos un primer intento de caracterización molecular mediante mediante el análisis de tres genes conservados que son genes conservados genes cuya secuencia es muy similar en todos los vaculovirus que se han reportado hasta la fecha entonces nosotros en este trabajo recurrimos a esto son los genes LEF8 LEF9 y el gen de la poledrina la que forma el cuerpo de opusión hicimos una caracterización o una primera aproximación para ver las diferencias de estas cepas a nivel de sus patrones de restricción que es esto aislar el DNA de cada cepa portarlo con encima de restricción y obtener una huella molecular que cuando dos virus son diferentes las bandas difieren en cuanto a tamaño en cuanto a peso molecular y esa es una primera aproximación para saber si estábamos hablando de cepas o de variantes de las mismas que encontramos nosotros interesantemente las cepas más virulentas aquí en México fueron la cepa argentina en primera posición la cepa estadounidense y la cepa hondureña y en un principio pues estábamos un poco decepcionados porque las cepas mexicanas presentaban mayores CL50 por lo tanto menores niveles de virulencia comparada con las cepas exóticas nos fuimos estudiando también cuál era la susceptibilidad de todas estas cepas pero usando líneas celulares de infectos aquí lo pueden observar esta es una línea celular llamada SF9 derivada de la propia espodóptera de embriones de espodóptera en donde nosotros podemos observar los cuerpos de oclusión al interior con todas las cepas que utilizamos excepto una cepa aislada en Sinaloa que no fue infectiva para las líneas celulares de los insectos casualmente esa cepa es la que nos presentaba la mayor CL50 o sea la menor toxicidad ya esto para nosotros era un indicio de qué pasaba con una cepa que no era capaz de infectar a una línea celular nos fuimos más allá nos pusimos a hacer estudios a nivel proteómico en geles de una y doble dimensión para qué nosotros infectábamos insectos y comparábamos los perfiles de proteínas en doble dimensión con aquellos insectos no infectados porque esto nos permitía conocer qué proteínas que ustedes pueden ver aquí encerradas en los círculos eran diferenciales o sea qué proteínas yo encuentro en los tejidos de los insectos infectados pero que no puedo ver en los insectos sanos no era suficiente había que aislar estas proteínas que están matadas en circulitos y obtener su secuenciación con el malditos que es el que más se utiliza para conocer la secuencia de aminoácidos e identificar a la proteína que estaba participando hicimos también macroarreglos estudios utilizando primero la extracción de RNA posteriormente hacíamos un CDNA o sea como un DNA a la inversa pero utilizando los RNA ¿por qué los RNA? porque los RNA son los ácidos nucleicos que ya van dirigidos a formar una proteína nosotros podemos detectar un gen en el DNA pero no necesariamente indica que el gen se está expresando en una proteína si nosotros detectamos su RNA es que ya va dirigido a la síntesis de una proteína particular ¿sí? estuvimos haciendo esto en diferentes tiempos y genes apagados en el insecto también producto de la infección ¿sí? en sus diferentes tiempos pos infección secuenciamos estas proteínas les había contado no me voy a entretener en mencionarles cada una pero lo que sí fue muy importante para nosotros ¿sí? es que cada tiempo pos infección nosotros veíamos una serie de proteínas encendidas ¿sí? las que están en la columna después de la función y una serie de proteínas apagadas por la infección del virus las identificamos hasta niveles de secuenciación de aminoácidos conforme avanzábamos en la infección a las 12 horas por ejemplo cambiaba algunas se mantenían pero empezábamos a ver nuevas proteínas que estaban participando en este proceso de infección y a las 24 horas seguíamos encontrando otras proteínas ¿sí? no me detuve aquí porque en este cuadro resumen ¿sí? este es un macroarreglo ¿sí? de aquellas proteínas que son importantes en el metabolismo del insecto y que nosotros veíamos que eran apagadas por la infección del virus ¿a qué me refiero? proteínas que tienen que ver con el proceso de respiración ¿sí? proteínas microcondriales de los insectos proteínas que tienen que ver ¿sí? con el metabolismo basal del insecto y que el virus ¿sí? estábamos comprobando estaba apagando ¿sí? estaba eliminando el virus ya sabíamos que toma la maquinaria metabólica enzimática de los insectos pero no lo habíamos demostrado experimentalmente aquí están una serie de proteínas ¿sí? en geles de una dimensión que nosotros ya observábamos ¿sí? con las distintas cepas con las que estábamos trabajando ¿sí? están aquí encerradas las proteínas que notábamos con expresión diferencial ¿sí? esto en una primera dimensión y después corroborábamos este tipo de proteínas pero ya en geles de doble dimensión ya separadas no solamente por su peso molecular sino también por su punto isoeléctrico estas proteínas las fuimos analizando ¿sí? voy a para tener tiempo de terminar ¿sí? las fuimos analizando a los distintos tiempos posinfección a las 6 a las 12 aquí están el tipo de proteínas que detectábamos ¿sí? una proteína de este tipo miocina ¿sí? una enoil conzima A mitocondrial una peptidil isomerasa ¿qué es esto? ¿sí? esto prefiero mencionarlo aquí en el cuadro resumen cada tiempo posinfección nosotros detectábamos proteínas expresadas diferencialmente ¿sí? en este cuadro resumen quisiera porque eran muchos geles ¿sí? y el tiempo es corto ¿sí? pero quisiera resumirles ¿sí? bueno esta una disculpa esta no la traduje perdón ¿sí? a las 6 horas posinfección nosotros empezábamos a observar ¿sí? que las proteínas que se apagaban eran aquellas proteínas en los insectos que tenían que ver con el estrés oxidativo con el doblamiento de las proteínas y lo más importante con la regulación de la apoptosis es decir cuando el insecto quería defenderse mediante un fenómeno apoptótico o sea suicidar las células donde entraba el virus el virus no se lo permitía apagaba esas proteínas que tenían que ver con la apoptosis ¿qué se prendían? ¿sí? o ¿qué genes eran los encendidos? genes que tenían que ver con la regulación del citoesqueleto el citoesqueleto es lo que mantiene la forma de las células de los insectos entonces los baculovirus empiezan a trabajar a destrozar la forma la estructura celular para poder reproducirse ellos en el núcleo de la célula proteínas que tienen que ver con la regulación del ciclo celular ¿sí? entonces observábamos que a las 6 horas a las 12 horas a las 24 horas había un común denominador aquellas proteínas que estaban dañando ¿sí? la evolución el crecimiento la salud del insecto aumentaban conforme el tiempo de expresión del insecto ¿sí? estaban siempre vimos como proteínas encendidas ¿sí? aquellas proteínas que participan en la apoptosis sin embargo los baculovirus producen esta otra familia de proteínas que no dan lugar a que el insecto pueda defenderse en la parte filogenética estos son los geles donde nosotros estuvimos amplificando estos genes conservados en un principio no conseguíamos recurso para secuenciar el genoma completo de todos estos virus entonces nos enfocamos en tres genes que la literatura nos decía que sirven para establecer filogenias es decir que cepa de virus es más parecida a otra o es más diferente estas son las secuencias que nosotros obtuvimos de los genes conservados de las 6 cepas ¿sí? acá a la izquierda está el nombre de las cepas perdón muy chiquito ¿sí? pero veamos todas las cepas y establecimos este árbol filogenético el cual no nos sorprende ¿sí? que nosotros todas las flechitas son nuestras cepas ¿sí? y están muy relacionadas con una cepa de spóptera frugiperda previamente secuenciada si mal no recuerdo esto es una cepa de Estados Unidos ¿sí? y nosotros encontramos ¿sí? que las cepas estaban enclados filogenéticamente relacionados ¿qué quiere esto decir? las cepas tienen porcentajes de identidad como ustedes lo pueden ver aquí del 98 99% o sea de todo el DNA esas cepas se parecían en un 99% entonces uno pudiera pensar entonces estás hablando de las mismas cepas en realidad no tuvimos la fortuna el año pasado de estar un año sabático en un instituto IRRI en Francia trabajando trabajando con la doctora Elizabeth Ternío y ahí pudimos secuenciar por fin ¿sí? esa es la parte del proyecto en la colaboración ellos nos apoyaron con el costo de la secuenciación de todo el DNA de las seis cepas van a observar unos cuadritos rojos ¿sí? ahí perdón yo sé que esto está complicado ¿sí? pero ven muchas flechitas verdes todas las flechitas verdes son los genes que son iguales en todas las cepas pero los cuadritos rojos son los genes que son diferentes entre una cepa y otra uno puede pensar un 1% un 2% es muy poquito pues no porque ahí hay genes de virulencia particulares que apenas estamos estudiando en nuestro laboratorio ver esos genes aunque sean poquitos esos 10 genes que son diferentes recordemos los baculovirus tienen genomas de 150 genes entonces 10 genes que parece una nimiedad no lo están siendo porque estos genes tienen que ver con la diferencia en virulencia que nosotros detectamos en las L50 encontradas continuamos analizando estos genomas continuamos analizando los genes puntuales que tienen que ver con esto ¿sí? para poder entender qué es lo que está pasando hemos hecho una prueba de campo preliminar todavía ¿sí? con la cepa que nos resultó más virulenta la cepa aislada de Argentina estas pruebas de campo se hicieron en el 2018 contamos con el apoyo del doctor Fernando Tamayo de Esdaír ¿sí? que nos ayudó a probar en tres diferentes localidades de maíz en el Jaral en el Copal y no recuerdo ahorita la tercera ¿sí? donde nosotros aplicamos una formulación líquida del baculovirus argentino y estos son los efectos que observábamos a nivel de campo ya ya no nada más a nivel de laboratorio ¿sí? con esto nosotros teníamos la certeza de que los virus estaban funcionando los insectos estaban muriendo a causa de una infección del virus y no a causa ¿sí? de la aplicación de un insecticida químico de algún parasitoide ¿por qué lo sabíamos? porque colectamos los insectos después del término de las pruebas de campo los analizábamos al microscopio y detectábamos la presencia de los cuerpos de oclusión estos son los resultados ¿sí? muy interesantes porque recordemos la reticencia la dificultad que es matar a Spodoptera Fulgiterra ¿sí? quiero enfocarlos para ya terminar mi tiempo ya ya se terminó pero quiero nada más enfocarlos ¿sí? en el día 7 posinfección que son estas gráficas de la extrema derecha en un azul celeste tenemos al insecticida químico nos cuesta trabajo competir con los insecticidas químicos pero aquí lo interesante tenemos cepas que nos están controlando gusano cogollero hasta en un 80% ¿sí? entonces estos no son valores despreciables cuando uno habla de un agente de control biológico ¿sí? entonces continuamos con estas pruebas de campo para poder determinar qué combinación cepa virulenta formulación nivel de plaga que yo puedo controlar en el cultivo de maíz es la más efectiva estas son unas ventajas enormes ¿sí? porque nosotros tenemos ahora una nueva alternativa distinta a los productos químicos para poder controlar escodoptera frugiperda ¿sí? en el campo mexicano y ¿por qué no? más allá ¿sí? de hecho este proyecto hay mucho interés por parte también de Francia ¿sí? para tener ellos no tienen escodoptera frugiperda pero ellos saben que es cuestión de tiempo para que escodoptera frugiperda llegue a Europa entonces quieren ya tener alternativas de protección cuando este insecto llega a ser también un problema para ellos en conclusión nosotros obtuvimos CL50 diferentes ¿sí? esto a veces al principio uno se desanimaba cuando veía que los virus eran muy relacionados genéticamente decíamos ya no vamos a tener mucho éxito se parecen demasiado para nuestra fortuna a pesar de que son genéticamente muy parecidos tenemos niveles de virulencia diferentes todas las cepas fueron susceptibles a la línea celular excepto una y esa cepa la estamos estudiando para ver qué genes le faltan y ya poder determinar las cepas que carezcan de estos genes de virulencia no tienen un potencial como agentes de control biológico pero esta conexión nivel molecular con aplicación en campo para nosotros es algo fundamental ¿sí? dos cepas que probamos en el campo la más buena y la más mala la más buena nos dio niveles de control hasta de un 80% ¿sí? finalmente es muy importante que continuemos haciendo estos estudios ¿sí? ya tenemos los genomas completos de las cepas ya identificamos los genes puntuales en las cuales su virulencia estriba ¿sí? pero necesitamos terminar el proceso de caracterización quisiera agradecer ¿sí? a mi grupo de trabajo en esta foto muchos de los chicos que están aquí ya no están ¿sí? otros todavía permanecen pero particularmente quiero agradecer al doctor Jonathan Rangel ¿sí? aquí de playera blanca porque él hizo toda la parte de la transcriptómica toda la parte de los macroarreglos ¿sí? no está en esta foto Ingrid ya se había ido ella hizo una muy buena parte de las proteínas expresadas diferencialmente ¿sí? Víctor mi estudiante este coplayera verde que está en el extremo de la foto ¿sí? él está haciendo pruebas en este caso con Flutela pero nos ha apoyado mucho para las formulaciones ¿sí? Yasmin otro estudiante de doctorado hizo una parte de ver la expresión de las proteínas pero en los semocitos después de la fruta ¿sí? Fernanda también la doctora Fernanda ya actualmente nos apoyó mucho en el desarrollo de las técnicas moleculares y toda la parte de la genómica y de la filogenia ¿sí? la estamos desarrollando porque continuamos trabajando con la doctora Elizabeth de IRB en Tour Francia en la Universidad de Tour muchísimas gracias con esto termino mi presentación muchas gracias Cristina thank you very much doctor del Rincón there's time for one question any questions out in the audience yo hago una pregunta Cristina ¿qué sigue con tus virus? what is the next step with your with your isolates that you have found sí definitivamente el siguiente paso este que queremos dar es hacer ya aplicaciones a una mayor escala nuestras pruebas apenas fueron en parcelitas chiquitas 30 50 metros cuadrados entonces necesitamos probar sí estamos haciendo tres formulaciones formulaciones líquidas emulsificables y polvos humectables para ver si hay una diferencia en la eficiencia del virus dependiendo de la formulación a nivel de campo sí pero lo más importante para mí ahorita es terminar con la parte molecular porque no tiene sentido que yo siga lanzando cepas al campo sí si yo no sé si esas cepas tienen la capacidad a nivel interno mediante la expresión de sus genes y proteínas de matar a los insectos tengo que seleccionar aquella cepa que posea el mayor número de genes virulentes porque obviamente tiene que ser la más efectiva a nivel de campo pero estamos trabajando en esas dos vertientes ok so my question was what's next with some of her isolates and to that specific question Dr. Del Rincón is indicating that further field trials are in her future in her near future they want to be sure that they work well furthermore they are will be testing them under three different formulations but also in parallel she will continue screening more and more isolates and finding effective ones for further testing later on so with that I thank Cristina for her participation la agradecemos a Cristina su contribución muchas gracias Cristina muy interesante tu charla muchas gracias and thank you so much forever life